Gracias Koki, extrañamos escucharte cantar, extrañamos los lives, los vivos. Estoy diciendo que ahí está triste, sí. Por eso, ahora sí que hace una pregunta, ¿a qué número se reclama por los shows de Vivo, de Koki en Instagram? Ah, ¿cómo están reclamando? Reclame ya. ¿A vos te ponen una prieta cuando te reclaman las... No, porque lo hacen con cariño y saben que ellas, ellas saben que en algún punto eso me toca y yo después voy y cumplo sus deseos. Ah, pero por ejemplo, hoy se está dando muchos fenómenos de los vivos de Instagram donde, a ver, genera mucho en la gente que los ve, se hacen los famosos fandom que aguantan algo que ven. Por ejemplo, hoy está muy de moda Janina Latorre y también Lizardo Ponce, Santi Maratea Lizardo Ponce. Y al ser uno dijo que solo era ficción lo que veían en los vivos, se pusieron los fanáticos como locos, incluso contra sus propios ídolos. Entonces dice, che, ¿cómo que...? ¿Por qué les miedan? Compran una historia de amor. Ahora las nuevas novelas son los vivos de Instagram. Es como que en los vivos se hacen los vivos, justamente. ¿Para la redundancia o redundancia? Redundancia. Redunda. Claro, y después dice, ah, es todo mentira. No, flaco. Entonces, pará. Yo soy siempre igual. ¿Viste cómo soy yo? En la radio, en el escenario. O sea, que tipo, dicen algo en un vivo y después lo desmienten. Hacen los e, 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 e. Como que son personajes los que hacen. Hay un vivo que esos dos están, se gustan, Santi Maratea y Lizardo Ponce. Ponete. Entonces, es como que compran ese amor. No sé quién es Santi Maratea. Santi Maratea es un chico que está en Vorterix, que es influencer, tiene ojos claros. O sea, es como un nuevo Paragolini joven. Sí, sí. Bien. Entonces, Santi Maratea ayer en un vivo dijo, no, esto es solo ficción. Dijo así como jodiendo. ¿Qué le pusieron en contra? Lo dicen por las barbaridades que dicen. Pero los que eran fanáticos se transformaron en detractores de un minuto a otro. Bueno. Como lo que pasa acá, todo es ficción, ¿eh? Es muy complicado. Ayer, o antes de ayer, hubo un vivo donde participó uno de los actores de Casi Ángeles que confesó en ese vivo que estuvo de novio o saliendo con Lali Espósito y China Suárez al mismo tiempo. ¿En serio? Qué lejos. La cocina del niño. Qué lejos. Qué lejos. Qué pelota. Un actor de ahí, de Casi Ángeles. Mirá. Que después dijo que Lali Espósito se puso de novio con Peter Lanzani. Sí. Y que China Suárez con el otro chico, con el tacho. El machismo. Necesitan decir, yo me acosté con todas. No, y hay que tener cuidado con los famosos. Hay muchos que les recomiendan que se sienten como en su casa en el vivo y dicen cosas. O sea, Lali Espósito también le pasó con Amaya Montero. Y después no te la bancan. Claro, y después viene toda la repercusión. Como yo acá, yo tiro cada cosa. Me van a denunciar. Estará, gana coque. Mirá, te extrañamos. Canta ahora. Mañana que cante, si tú eres mi hombre. Pregúntale la noche. ¿Qué es? Me pone la pista, señorita. ¿Cómo que no la tiene? Ya que no tiene la pista. Van a hacer su casa. Entonces, ¿de dónde sacamos la pista? Yo no traje el pen. Acá Mica dice, lo hacen con cariño. Pone entre comienzos lo que dice Coqui y te pone así como un meme tuyo. Ay, ya. Tienen todo preparado, chicos. Si encuentro alguna pista... Perdón. Canta cafina, dice acá. Canto una pista. Si encuentro alguna pista, me teléfonos, chicos. Tú eres mi hombre. Andrés Vinales, mandame una pista. A Goya. Tu mujer. Qué lindo. Donde quiera que estén. Donde quiera que estén. En la noche, si ha visto alguna vez, dos pieles abrazándose, en una misma piel. Mi cuerpo es todo tuyo. Tu cuerpo es castillo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Divino, sí. Qué bueno. Qué pequeña. Acapel. Acapel. Acapel, Jerobal. Corazoncito, lluvia de corazones a través de él. Tengo la versión en vivo. Ahora se la manda y le pasa... Qué bien. Irrespetuosa. Me perjudica. No le hagan enojada la estrella, chicos. Por favor. Estás en PDX. PDX.